Muchas gracias los niños corriendo, míralo, míralo, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa ¡Gilipollas! ¿Has visto el puto lobo? A ver Sexo diario Sexo diario Sexo diario ¡Hostia, pues sí! ¡Yo cómo lo sabía! ¡Dio! ¡Si es que soy adivino! Pensamos Pensamos todo el mundo con la misma cabeza No, pero por ahí van las cosas O sea, no mientas Aquí hicieron su emboscada Miraré por los alrededores Un montón de huellas Un grupo salió de esta zona Hacia el oeste Pues este es el este Para allá ¿No? Ha dicho oeste, ¿no? Bueno, esto no es oeste Vacíaron el carro Y lo abandonaron Quien lo robó No habrá llegado muy lejos Con esa carga Ahí estamos Por la espalda Mientras huía Debe de ser obra de los bandidos Debe de ser Debe de ser el campamento de bandidos ¿Qué busco? Me cae bien Me cae muy bien Me cae muy bien Me cae muy bien Me cae muy bien No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Militares. Militares. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. vale y 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 se recupera rápido lo de lo de la ira esta así que uy todo lo que he conseguido en un momento y vale vamos a ver yo voy a ir cambiando todo el rato y 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 resulta que luchas como Aquiles mientras el águila de Zeus sobrevuela tu cabeza así que tienes un barco claro no quieran los dioses que acabe en un lugar así donde está ahora gracias a ti sigue en el puerto de sammy donde lo dejé quizá los a dos nos han juntado después de todo necesito un barco y una tripulación jajajajaja me has salvado la vida los dioses se les gustarán si no te doy algo a cambio eso es un sí cuenta conmigo con mi barco y con mi tripulación está claro que no eres de aquí jajajajaja dioses no y estoy agradecido por ello venga vamos a verla a drastea a no bueno al menos me podrías haber dejado seguirle ¿verdad? cabrones bien un día más vamos vamos tengo que terminar esto a mí voy a hacer esta misión y corto creo Porque son y 20 Si, más o menos terminaría y media Bueno, a menos que se acorte mucho, claro ¿No es lo que sería un detallazo? Que alguna cabra de estas De repente me diese obsidiana Lo cual sería muy repugnante Hombre, yo no diría que se la ha comido exactamente Se la hemos metido por todo el ojal Pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eh? 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 ¡Ay, qué mona! No puedes venir a donde voy Debo ir sola ¿Y quién te va a hacer compañía? Estaré bien Dale un abrazo Si no puedo ir, llévate a Jara ¿Jara? Mi águila mascota Es mi amiga Mater me la regaló Pero ahora será tu amiga Y será como si yo estuviera contigo Ya sabes Para que te acuerdes de mí Gracias, bebé Parece que diga, bebé Además, yo ya tengo a Kina Para jugar Como la salvaste Pero no la agobies Aún estará delicada Por la fiebre Pero tienes que prometerme Que nos volveremos a ver Prometido Nos veremos muchas veces más No te metas en líos Hasta entonces No lo haré Tranquila Vale, puedes irte ¡Casandra! ¿Te vas de Cefalonia Sin despedirte De tu queridísimo Marcos? Dime que no es verdad Bueno, estás aquí Por tanto, no es verdad Adiós, Marcos Todos estos años de camaradería Eres insustituible Bueno, puede que algún día Necesite a otro ayudante Pero no será fácil Vamos Dame un abrazote No Vémonos la mano, socio Así habla una mujer de negocios ¿Y qué te depara el futuro a ti? Vino, por supuesto Aunque nunca sabes Cuando se van a secar las cepas Siempre estoy listo Para otra aventura Hablando de aventuras Tengo un trabajo para ti Querida Febe ¿Una aventura? ¡Sí! Ya está siguiendo tus pasos ¿No es verdad, amiga mía? ¿Lista para zarpar? Siempre Disponte a zarpar Ya es hora de irse Bien Las mareas no esperan a hombre Ni mujer Hora de irse Bien ¿Qué rumbo ponemos? ¿A dónde de este gran y hermoso mundo Quiere ir la poderosa Cassandra? A Megaride Megaride Pero son aguas de guerra esas Alguien quiere la cabeza de un general ¿De cuál? Le llaman El Lobo ¿El Lobo? ¿Vas a matar a Nicolaos de Esparta? ¿Nicolaos de Esparta? Ese no es El oráculo ha hablado Para que no caiga Esparta La criatura Ha de caer Primero ¿No puedes permitirlo? Por favor No nos hagaño Nos ayudará Nos guiará ¡Silencio! ¡ Thanks por ver nossa! David ¡Silencio! ¡Esληrgúe! ¡ summarize! ¡Silencio! 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 ¡Paga por su deshonra! ¡Por la vida robada! ¡No es de Esparta, Nicolaos! ¡No escuches, Nicolaos! ¡No escuches! ¡No! ¡No escuches! ¡Nicolaos! ¡Nicolaos! ¿Por qué? ¡Nicolaos! ¡Para! ¡Nicolaos! ¡No! ¡Nicolaos! ¡Nicolaos, mírame! ¡Mírame, Nicolaos! ¡No! ¡No escuches! ¡Seguramente! ¡Libérate del veneno! ¡Tu estirpe está manchada! ¿Pater? ¡Por Esparta! ¡No! ¡Pater! ¡Mi criatura! ¡Casandra! ¡Casandra! O sea, voy a matar a mi padre Llevame a Megaride ¡Vamos! No lo entiendo De todos los lugares bajo Belios ¿Por qué arriesgarse a ir ahí? Ahora más que nunca El Lobo de Esparta El Lobo de Esparta Es mi padre El Lobo de Esparta El Lobo de Esparta Voy a matar o voy a hablar muy duramente Nada como la brisa del mar Siempre parece que se mueve la cubierta Tengo la idea, perfecta para que te acostumbres al amar Ah, ¿sí? ¿Y cuál es? Mientras el ciclo me daba una paliza, sus piratas se llevaron mi cargamento. Conozco su barco y sé a dónde se dirigen. ¿Qué te parece si lo recuperamos? De acuerdo. Es una buena ocasión para ver tu barco y a tus hombres en acción. Muy bien. ¡Venga, en marcha! Ah, todavía no ha terminado. Bueno, voy a terminar la misión. ¡Ya le estoy! Ah, pues sí. Ha terminado la misión. En verdad somos cuatro gatos, ¿eh? Nada. Voy a cortar. ¡Reveros! ¡Más despacio! ¡Venga! ¡Venga! Pues voy a cortar. Ahora ya, bajo estos cánticos, me despido. Nos veremos. ¡Adiós! 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 Gracias.